y así con la bolsita de a 5 de a 5 de a 5 de a 5 y así con la bolsita de confeti de a 5 de a 5 y así con la bolsita de a 5 de a 5 y así con la bolsita de a 5 de a 5 y así con la bolsita de a 5 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 de a 6 de a 6 de a 15 de a 5 de a 15 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 de a 16 de a 15 de a 15 de a 15 de a 16 de a 15 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acaban de ver ustedes pasar a la canada payasos en la sección primera. La semana pasada payas. ¡Suscríbete al canal! 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 Mencionarles que cada camada va encabezada por su capitán y capitana de cada una de las camadas Y ahorita lo que ustedes están viendo es que portan un ramo de flores y una cera Posterior al desfile, cuando ya concluyen, cada una de las camadas, la mayoría, entran a la iglesia a entregar el ramo de flores y a encender su cera Es como una forma de pedir disculpas por todo lo que se desarrolló en estos días de carnaval Por eso es que ustedes pueden observar que la capitana porta un ramo de flores y el capitán una cera Y bueno pues hemos visto las demás camadas que también llevan su cera y sus flores No todas desde luego, pero sí los que portan la cera y las flores pues ingresan a la iglesia Pues esta ofrenda Contra de Juan 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 Marzi cuenta con más de 20 camadas Que participan en este importante concurso y desfile de carnaval Al principio de esta transmisión Ustedes pudieron observar las camadas de niños de algunas secciones Y de algunas instituciones escolares Que bueno pues también ya son las nuevas generaciones Que formarán parte de esta importante tradición De esta cultura del carnaval en Contra ¿Mierda? ¡No papá! Mencionarles que con la de Juan Juan Manzi cumplió, bueno ya con este concurso, bueno ya con este concurso, de esta fiesta, de esta tradición y cultura del carnaval y bueno ellos nos mencionaban que pues cuando empezaron a bailar pues no eran tantas camadas, poco a poco pues se han ido surgiendo, se han ido formando con las nuevas generaciones, con los jóvenes, incluso con los niños, porque bueno pues ya también podemos ver la participación de las camadas infantiles, incluso que son los que abren precisamente este concurso de carnaval. Y ahorita pues van encabezando lo que es este desfile, donde están siendo premiadas las camadas de acuerdo al lugar que obtuvieron en el concurso, del cual los resultados pues se dieron a conocer ayer una vez que concluyeron en su participación todas las camadas. Este resultado pues fue alrededor de las, cerca de las, entre 11 y 12 de la noche, que fue cuando se dio el resultado de los lugares que obtuvieron cada una de las camadas. Y ahorita bueno pues van, van en el desfile de acuerdo al lugar que obtuvieron. Ahorita aquí estamos observando lo que es la camada flor de primavera, que obtuvo el sexto lugar de participación, en su participación en este concurso de carnaval. Ahorita aquí estamos observando lo que es la camada flor de primavera, 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 que ¡Gracias! 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 de la cámara cuba grande los cubanos traen coronavírus vamos que se emociona y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.